Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Sons of the Forest, porque te voy a mostrar cómo obtener el hacha moderna y también la linterna. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Sons of the Forest y videojuegos en general. En pantalla estás viendo la ubicación de la linterna y del hacha moderna. Justamente frente a mí, donde no hay camino, está el hacha moderna y del lado izquierdo, donde se acaba el camino, tenemos la linterna. Ahora te muestro el mapa a tamaño completo. Nuestro objetivo es justamente el punto rojo. Una vez que te acerques al objetivo, lo vas a reconocer porque el paisaje es justamente como estás viendo en pantalla. Al acercarte a este acantilado, vamos a ver esta piedra. Toma todos los objetos que te sirvan y asegúrate de cortar la cuerda que está amarrada en la piedra. A esa cuerda hay un cuerpo que se colgó. Nosotros simplemente lo liberamos y ahora vamos a ir a darle la vuelta a este acantilado. Y nos vamos a encontrar con el cuerpo. Este va a estar cargando un GPS que nos va a poder servir en el futuro. Y a un lado del cuerpo va a estar la linterna. Para agarrar el hacha, de aquí donde estamos parados, donde tomamos la linterna, tenemos que ir un poco hacia el norte. Ahora mismo te estoy mostrando el GPS. Lo voy a acercar lo más posible. Y vas a ver que arribita de donde está el icono de mi personaje, hay una parte del camino que no está bien pintada. Como si ahí no hubiera camino. Bueno, tenemos que dirigirnos justamente a esa zona. De aquí ya lo podemos ver. Como puedes ver, hasta abajo hay un campamento. Y es justamente la parte del mapa donde no está dibujado el camino. En este campamento es donde nos vamos a encontrar el hacha moderna. Esta hacha, por mucho, es mejor al hacha que traemos de inicio. De entrada, los árboles nos van a pedir de 6 a 8 golpes menos. Y el daño a los mobs también es mucho mayor. Nuestra hacha va a estar justamente en este cuerpo. Aquí ya la tomamos. Ahora mismo voy a meter al inventario para que la veas. Aquí tenemos el hacha moderna. Ahí puedes ver los stats. Como puedes ver, hace mucho más daño que el hacha de inicio. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima.